Amantes de lo ajeno hacen de las suyas, robándose la tubería de cobre de la escuela primaria Rufo Figueroa. El robo se perpetuó por la madrugada en dicha escuela, situada sobre los cruzamientos de las calles Laguna de Bacalar, esquina Nápoles, en la colonia, 20 de noviembre, cuando la directora de nombre, Camelia Manrique Navarrete, acudió a muy temprana hora a laburar normalmente como un día más. Cuando la encargada de la escuela se dirigió a quitar el candado de los baños, se percató que este estaba roto, cosa que le llamó la atención por lo que indaga, llevándose la sorpresa que los amantes de lo ajeno habían sustraído toda la tubería de cobre de aproximadamente 5 metros. Desesperada la directora, le dio parte a la caseta de la policía cercana a esa escuela. Cuando llegaron los uniformados, lo único que hicieron es tomar datos de todo y darle las indicaciones a la directora del plantel escolar para que acuda ante el Ministerio Público a interponer su denuncia por el delito de robo. Cabe hacer mención que con esta ocasión es la segunda o tercera vez que los amantes de lo ajeno se roban el cobre de esta escuela. Para Notivision, Ricardo Casellanos.